Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta serie de programas que les comentábamos anteriormente, hemos denominado Personajes de la Sierra Nevada, en donde en esta ocasión estamos con otro amigo dentro de lo que es el municipio de San Nicolás de los Ranchos y que ahorita ustedes van a ir conociendo prácticamente el por qué. También le estamos dando este espacio y también, por supuesto, agradecemos al que nos comparta también un poco de su tiempo para compartirles a todos ustedes, en dado caso de que se lleguen a dar una vuelta dentro de lo que es esta zona, pues lo puedan encontrar, lo puedan visitar y consumir parte de lo que es su trabajo, que en esta ocasión les damos a conocer a través de esto que es Personajes de la Sierra Nevada. Bueno, pues como les comentábamos, en esta ocasión estamos dentro de lo que es el municipio de San Nicolás de los Ranchos y nos encontramos aquí con algún amigo Martín Atenco García, a quien pues le agradecemos el que nos brinde este espacio por aquí en esta ocasión para dar a conocer parte de este trabajo que vienen realizando, en el cual pues bueno, en primera instancia pues queremos que nos vayas comentando parte de lo que ha sido pues el proceso, desde hace cuánto tiempo pues te dedicas a todo lo que es esto de la venta de los helados, las nieves y por supuesto si también es pues digamos una tradición familiar o tú fuiste el primero que quiso dedicarse a todo esto de lo que son los helados y las nieves. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya son tardes, yo soy Martín Atenco, ya me habías presentado, Martín Atenco García, originario de aquí de San Pedro, Yancuitlalpan, municipio de San Nicolás de los Ranchos. Sí, lo decías ahorita, yo me dedico a eso, nosotros, la familia que es mi esposa, mis dos niñas y mi hijo, nosotros nos dedicamos a hacer nieves y helados artesanales, esto es ya de hace años, yo lo he comentado muchas veces, desde que era pequeñito mi mamá nos enseñó a hacer nieves, yo me acuerdo que me mandaba a vender con una carretilla pequeñita, me mandaba a vender nieves y raspados y ya después yo seguí con eso, hace cinco o seis años que yo me metí de lleno ya a realizar lo que es las nieves artesanales, ahorita por la temporada de lo que es este tiempo de lo que es la nuez de Castilla, estamos realizando las nieves y helados artesanales, que son nieve de nogada, nieve de maíz azul, nieve de pinole y la tradicional también que es la de limón. Sí, esto te digo hace cinco o seis años aproximadamente que yo empecé ya a meterme de lleno con lo que es las nieves. Claro, prácticamente bueno en eso, en ese aspecto, pero pues toda tu vida entonces has venido pues ya trabajando dentro de lo que es aquí el municipio, tu comunidad, todo lo que es los helados y las nieves, en ese aspecto pues también comentábamos hace un ratito el nombre, del por qué le habían puesto eso y bueno, bueno más bien como es este helados y nieves García y pues me comentaba, pues fue parte ahí de un consenso entre familia que se había quedado así. Sí, mira, pues eso lo discutimos, lo hablamos, lo que es mi esposa, los niños y ellos decían un nombre, yo decía otro nombre, yo decía este, pues ya que se quede así García, lo que opina la mayoría y llegamos a esa conclusión que el nombre fuera García, te digo un poco por el apellido de mi mamá, que ella fue la que te digo desde pequeñitos, ella igual, mi papá, mi mamá nos enseñó a realizarla, entonces pues por eso fue que nosotros decidimos que tuviera ese nombre, Nieves y Helados García. Ah, ok, muy bien, y bueno, dentro de lo que es la elaboración prácticamente, platicanos también acerca de lo que son los productos, los ingredientes, en su mayoría, en donde los adquieres, aquí mismo dentro de lo que es el municipio, en algunos otros lados, con algunos productores también de la región, que bueno, pues igual hace un momento comentabas en el tema de lo que es la nuez, pues ahorita por la temporada, pues me imagino que sí es un poquito más con los productores de la región, pero en cuestión de lo que es este, pues también la venta diaria, decías de igual forma, ¿no?, trabajas de lunes a domingo prácticamente, coméntanos acerca de lo que es el proceso de la elaboración, pues normalmente, cómo vas realizando día con día la distribución de los diferentes sabores, cómo es que los deciden, cómo los vas programando ahí dentro de lo que es la semana, y obviamente, ¿cuál es como que, pues digamos, tu ruta inicial y tu ruta final dentro de lo que es el municipio? Bueno, sí, mira, nosotros iniciamos de, ahorita lo decías, ¿no?, de lunes a domingo, nosotros vendemos todos los días, ahorita estamos vendiendo de lunes a sábado, de lunes a viernes, perdón, en lo que es las calles de San Pedro, Llanquitlalpan y San Nicolás de los Ranchos, miércoles y domingo, este, venimos a lo que es acá el mercado tradicional, este, y ahorita por lo que es la temporada, te decía, los fines de semana, estamos en el campo deportivo del Ciprés, que es sábado y domingo, este, estamos nosotros desde la mañanita, tempranito, te decía desde un principio que nosotros trabajamos, o somos, este, hacemos nieves artesanales, ¿por qué?, porque nosotros no usamos máquinas, nosotros no usamos congeladores, nosotros desde que nos levantamos desde la mañana, empezamos con lo que es la elaboración, de ir a traer el hielo, de llegar, este, empiezas a poner en fría del agua, le pones sus condimentos, lo que es lunes y viernes, nosotros realizamos, este, nieves de lo que es la tradicional, de limón y de mango, de Nescafé, de chocolate, de varios sabores, pero la tradicional es de limón, esa es la de cajón que nos falta, y empezamos desde la mañana, aproximadamente es una hora, que nosotros, este, trabajamos a mano, o sea, a mano, y, este, a lo, a lo, a lo antigua, ¿no?, que es, este, por eso es que nosotros estamos reconocidos por hacer, este, esa nieve 100% artesanal, porque nuestra nieve no va al congelador, no, no, nosotros la hacemos a puro, este, sal y hielo, ¿sale?, entonces, te decía, este, desde la mañana nos ponemos a preparar la nieve, ahorita que mis niños están de vacaciones, son ellos los que también nos apoyan, nos echan la mano, nos ayudan, y, y te digo, al, ya al fin de, 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 de semana, ahorita, lo que es el mes de agosto, estamos elaborando lo que es, este, la, la nieve, la, 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 la tradicional, que es la nieve de Nogada, el producto, que es la nuez de Castilla, la está, igual mismo, la consumimos con los pobladores de acá, de, de San Pedro, de San Nicolás, que, que esa nuez es de acá, nosotros no metemos otra nuez de otro lado, porque el sabor es, este, es diferente, a mí no me gusta, en lo particular no me, no me agrada el sabor de, de la nuez de otro lado, a mí me, me, me gusta mucho cómo, cómo queda el sabor, de, 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 de la nuez de acá, igual lo mismo, el maíz, el maíz azul, lo consumimos acá, lo producimos acá, a lo mejor yo no lo produzco, pero sí lo producen, este, gente de acá del campo, el pinole, que sabemos que es un maíz, este, rojo, ajá, tostado, lleva su, también su proceso, su elaboración, y al final de cuentas, este, pues ya nosotros lo, lo compramos aquí con lo, con los agricultores de acá, y lo llevamos a, a que sea una nieve de, 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 de pinole, que así le llamamos nosotros. Muy bien. Sí. Ok, y bueno, pues también en ese aspecto, platicanos si, si, este, bueno, dentro de lo que es la venta diaria, de tus recorridos, qué tipo de, pues digamos, tamaños, costos, manejas, y también, este, dentro de lo que es, pues los, este, lados ahorita, de las nieves en general, dentro de lo que es la, la temporada, en cuanto, pues a lo mejor la, la gente puede encontrar, ahí lo que comentaba, ¿no?, de lo que es el, el chile, de Nogada, y este, el de pinole, o algún otro de maíz azul, que, que nos comentabas. Mira, nosotros, siempre lo hemos dicho, ¿no?, nos acomodamos siempre a, al alcance, al, al alcance del bolsillo, de, 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 de la gente, ¿no?, este, nosotros tenemos un vasito, o una porción desde los 10 pesos, 10 pesos, 15 pesos, este, hasta 35 pesos, que es, este, otro vaso más, otra porción más grandecita. Claro. Claro. Esos son los precios, que normalmente nosotros trabajamos, de lunes a sábado. Sí. Y, lo que es ahorita, en la feria, estamos, este, pues sí, se eleva un poco más, este, su precio. Sí, sí, sí. Se eleva un poco más su precio, por la elaboración de, te decía, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Es algo más especial, sabemos que el, el, el llevar a cabo una elaboración de una nieve de nogada, porque mi nieve es 100%, no es fresca de nogada y ustedes pueden comprobarlo, que nos visiten allá. Digamos que al final de cuentas, pues, obviamente, como dices, ¿no? Al estar dentro de lo que es, este, un festival del chile nogada y obviamente, pues, el, lo que es el lugar como tal, sabemos que todos son, pues, igual, es una inversión que se le tiene que hacer y dentro de lo que es el aspecto en concreto, de lo que es el, el pinole, que son, este, sabores que no normalmente se encuentran en cualquier lado, pues, obviamente, pues, cambia un poquito el costo, como lo comentas. Sin embargo, pues, también es algo que está al alcance, ¿no? De la mayoría de los, de los pobladores, los visitantes y en ese aspecto, dentro de lo que es el, el festival del chile nogada, cuéntanos, igualmente, ahí los fines de semana, desde qué hora y hasta qué hora, este, pues, están más o menos, como en qué zona te pueden encontrar y, pues, obviamente, cuáles son, en sí, ahí los, los, los sabores que van a estar, este, pues, encontrando los, quienes los visiten. Sí, claro, mira, nosotros, este, estamos en la, te decía, en el campo deportivo El Ciprés, este, que está ubicado acá en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, este, nosotros estamos en la entradita de donde están los, este, los turibús, los turibús, este, estamos en la entradita, en la mera esquinita, ahí estamos nosotros. No hay pierde, porque tenemos nuestra lona, este, nuestra sombrilla y tenemos nuestras cartulinas, que son algo que nos distingue también, para que la gente llegue y vea, este, ahí de qué sabores tenemos y si no tenemos, igual, este, lonita, donde dice helado sin nieves García. Y, bueno, pues, ya por otro lado, para ir, pues, concluyendo con esta charla, esta plática, aquí contigo, dentro de lo que es, pues, la, la invitación y, pues, a lo mejor, este, algún número, contacto, no sé si manejan redes sociales también, para que, pues, obviamente, ahí hagas la invitación de manera general. Y quienes nos están viendo, pues, ya sea que te puedan contactar a través de, de algún número o de redes para, pues, este, el tema de, no solamente que te puedan encontrar aquí dentro de lo que es el municipio o la feria, sino que si hay posibilidad de que pudieras, este, pues, trabajarlo dentro de lo que es algún evento social, algunos, alguna fiesta infantil, tres años, comuniones, no sé, pláticanos ahí, a ver si, 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 si también hay la, la, la disponibilidad. La disponibilidad de que, pues, pues, podrían contratarte para algún tipo de evento. No, sí, claro, mira, nosotros, este, nos acomodamos, te decía, no, este, a fiestas infantiles, a bautizos, este, a cualquier tipo de evento, este, a nosotros nos pueden, este, contactar a los números, el número 22, 28, 96, 14, 10, este, o al 22, 71, 05, 60, 70, este, o, o yo estoy en Facebook como Martín Atenco García, ahí me pueden buscar, nos pueden contactar, nosotros nos acomodamos, vamos a sus eventos, a donde quiera que nos digan, trabajo es trabajo, este, estamos, este, disponibles, los 365 días del año, disponibles, eh, para, para quien guste, cualquier tipo de evento, estamos disponibles, ¿sale? Bueno, pues, ya, ya tienen ahí la información, para qué, pues, ya saben, si tienen algún evento y quieren, pues, también ahí, pues, tener algo que ofrecer en cuestión de lo que es un potrecito dentro de su evento, pues, ahí tienen los números para poder contactar aquí a, este, los helados artesanales, helados sin nieves García, de lo que es, este, la comunidad de San Pedro Yancu y Tlalpan, en San Nicolás de los Ranchos, y, pues, bueno, nosotros los invitamos a que sigan, pues, cada una de estas, este, emisiones de estos programas, que, pues, les recuerdo, hemos denominado como personajes de la Sierra Nevada, en donde, pues, en esta ocasión, les hemos compartido un poquito de, eh, la actividad que llevan a cabo, ya, ya les comentábamos aquí, en conjunto de Martín, que, pues, son 100%, pues, elaborados artesanalmente, porque, pues, no, no se incluye ningún artefacto, ninguna maquinaria para poder llevar a cabo, pues, este tipo de, de productos, así es que ya lo saben, síganos también ahí en redes sociales, estamos como Garco Producciones, para que conozcan, pues, acerca de más personajes dentro de lo que es esta zona de la Sierra Nevada. Muchas gracias. Gracias.